a una causa justa, y la causa justa es que este hipócrita sátrapa, que se siente más que el presidente, renuncie a su cargo público. Que tenga un poquito de madre y empatía para ver que a lo largo y ancho de la República Mexicana hay más de 70 millones de personas en pobreza. Y este hijo de la chingada gana más de 250 mil pesos. ¿Por qué? Y no nos pueden venir a decir a nosotros, los adversarios, que cómo entonces vamos a garantizar elecciones limpias si nunca las ha habido. Si las subo en el 2018, fue porque esta bola de corruptos sátrapas asquerosos, no pudieron hacerle fraude al pueblo ni a nuestro presidente. Ya era mucho, era obvio, y el presidente se los dijo, no me hago cargo del tigre. Ahora ayer, en la llamada junta que tenían todos los consejeros, Lorenzo burlándose de lo que le pasó al compañero Félix Salgado. Él está metido hasta las nalgas con toda la bola de gobernadores, violadores, asesinos corruptos, que les ha avalado el triunfo, a pesar de que sabemos claramente que compran el voto y que siempre ha habido, y ha sido una costumbre del PRIAN, comprar los votos. Ya basta, y él se ha hecho de la vista gorda. Hoy todo ve, hoy todo nota, este instituto que estuvo ciego cuando nos robó en la jeta la presidencia del espurio borracho de Calderón, que todavía no le da vergüenza y sigue metiendo sus narices a la vida pública de esta patria que no le debemos permitir, ni a él, ni al hijo de la chingada de Peña Nieto. ¿Por qué se fue puesto por Televisa? Y eso lo sabemos todos. Ahí está su pinche teatro cómo se le cayó. ¿Dónde anda la vieja de la que tan enamorado estaba? Hasta la misma, hasta el mismo Vaticano, la misma iglesia fue cómplice, porque les dieron así el divorcio allá en Roma. Señores, estamos ante una lucha con gente traidora, con monstruos, vendepatrias, corruptos, ladrones, que no quieren que se les acabe el hueso. No quieren seguir y no quieren dejar de seguir gozando de los privilegios ellos y sus familias. Porque ¿quiénes son los ricos de México? La clase política, su familia. Y lo de Félix Salgado Macedonio tiene más que ver con la rata asquerosa de Diego Fernández de Ceballos. El temor de que Punta Diamante sea devuelto al pueblo, porque eso se lo regaló el asqueroso de Carlos Salinas de Bortari. No nos hagamos pendejos. Y este hijo de la chingada aquí, lo único que ha hecho es servirle a esa gente que ha entregado a la nación. Eso es lo que ha hecho este instituto. No nos ha garantizado elecciones limpias. No sean mentirosos. No nos engañemos. 250 mil ganando este hombre. ¿Cómo por qué?